Sí, sí, convocatoria de la selección Colombia y todo lo que quieran, pero el lente curioso ya está aquí con todo lo que nos dejó la fecha 4 de los cuadrangulares. Arrancamos en el estadio Atanasio Girardot, donde una vez más los ciudadanos extranjeros están presentes por acá, es que no fallan. Por otro lado, este señor le advierte a su compadre lo que para él va a ser el resultado del partido. Mientras tanto, en los himnos, la ternura de los niños una vez más se hace presente, ahora con Luciano Pons. Al final, el poderoso no pudo con Boyacá Chico y el encuentro terminó empatado en ceros. Pero ojo, que no solo en medallos se ven extranjeros en el estadio. ¿Qué tal este árabe que captamos merodeando las tribunas del Campínio en Bogotá? Y prepárense para una linda pero conmovedora historia. Una pequeña hincha realizó su primera comunión. ¿Cuál fue el regalo de su hermano? Vamos a verlo de la mano de Juan Sebastián Espitia, que estuvo allí en el estadio con los hinchas. La primera comunión de Luciano, de mi hermana, el primer partido de Millonarios que viene a ver. Nos trajo la buena suerte y ese fue el regalo de la primera comunión, venir a ver a Millitos. ¿Cómo fue ver a Millonarios? Me encantó ver a Millonarios, es mi hincha, me encanta verlo. Primero Millonarios y después la primera comunión. Sí. Bueno, a mitad de la cena, tocó a ver a todo el mundo a mitad de la cena y venirnos como se pudo. Pero bueno, llegamos y vamos por la 16, ¡vamos Millos! Ya saben muchachos, las celebraciones en el estadio y de tragedia ahora en adelante. ¡Qué gran historia! Al final, victoria agónica del embajador que los deja a un paso de la final. Hora de volver a la zona de Antioquia. Pues Águilas Doradas y Atlético Nacional se enfrentaban en un duelo clave. Algunas personas ven el partido desde las tribunas, otras cuantas prefieren verlo desde los palcos. Y si no saben de palcos, no opinen. Victoria del cuadro verdolaga que lo deja peleando la punta del grupo con Alianza Petrolera. ¿Dije Alianza? Pues vamos para Barranca Bermeja, donde los aurinegros también consiguieron un agónico triunfo ante Deportivo Pasto. Nuestro lente curioso ingresa hasta el camerino local, donde la fiesta y la euforia es absoluta. Vámonos ahora para la rueda de prensa, porque parece que hace un poco de frío y al técnico joder no le gusta esto. Traten de apagarlo. Porque está muy frío. Igual que frío hace en la cima para el profe, que la está rompiendo una vez más en el FPC, ahora con Alianza Petrolera. Nosotros nos vamos para volver, por supuesto, con más curiosidades aquí, en Última Jugada.